Había una vez un joven comodorense que quería ganarse la vida en Capital Federal Luego de una etapa de dibujar cosas perturbadoras En el eco de la inocencia se monta tu nombre Como es que montado veo me refugio en tu luz Que ilumina con su azar el desierto La gente ya me hace pensar, debo destruir la mierda de esta gran ciudad Ulil Encelal Ulil Encelal Ulil Encelal Ulil Encelal Pone el disco, disco Tecno Show ¡Tulú! ¡Tulú! ¿Quieres meter un Tulu ahí? Sí, dale, dale ¡Tulú! Un incboat Col груbo Me gusta ese Tajo Que SLice ¿Por qué estamos cantando eso? Sí Oh, me pintas la cola El Big Bang es vivo El Big Bang Esto es la Big Bang, es una Big Bang, tocan muchos instrumentos juntos y generan luz. Mira cómo me gusta este bajo. No sé si aún ha quedado... ¿Quieres escucharlo? Dale.